El día de hoy, concluyendo un proceso que tiene ya varios meses y que nos permite afirmar en primer lugar que dejamos atrás la iniciativa Mérida y entramos a partir de hoy al entendimiento bicentenario. ¿Por qué bicentenario? Porque en 2022 cumplimos 200 años de relaciones bilaterales México-Estados Unidos, una de las más antiguas para México. ¿En qué se sustenta este entendimiento? En que incorpora la visión que tiene tanto el gobierno del presidente Biden como el gobierno del presidente López Obrador, de tener un enfoque más integral respecto al tema de seguridad, salud y comunidades seguras. Segunda cosa que debo decir es que hemos encontrado por parte del secretario de Estado, el fiscal general, el secretario de Seguridad, todos los funcionarios. Especialmente de Anthony Blinken. El interés por construir una relación en donde las prioridades de México tengan el mismo nivel que las prioridades de Estados Unidos. Eso no lo habíamos tenido. Hoy puedo decir que sí, lo tenemos, lo van ustedes a anotar en el documento. Para México, la prioridad es reducir la violencia, los homicidios, es darles oportunidades de desarrollo a los jóvenes, es atender las causas de los problemas que hay. Se traduce en este documento un entramado, un sistema institucional para darle seguimiento al entendimiento. Tenemos que presentar el 1 de diciembre el plan anual. ¿Qué vamos a lograr del 1 de diciembre del 21 al 1 de diciembre del 22? Tenemos que presentar antes del fin de enero del año que entra lo que vamos a hacer los tres próximos años. ¿Qué vamos a lograr los dos gobiernos? Entonces, verificable, transparente, exigible para los ciudadanos. Para sintetizarles a ustedes, de una cooperación limitada vamos a una alianza que es algo muy distinto, es superior cualitativamente. Solamente te alías con alguien en quien confías y respetas. El éxito de esto no se va a medir porque se captura un capo y se haga una gran conferencia de prensa. El éxito de esto se va a medir porque hay menos homicidios en México y menos consumo de droga. Esa es la diferencia. Y hay reciprocidad y corresponsabilidad. O sea, es más igualitario, más equilibrada la relación. Eso es en esencia lo que quiere decir. Es poco, es muchísimo. Eso no lo habíamos tenido hasta hoy.